El 17, sobre cómo avanza la violencia cuando no está bien gobernada una sociedad. Lo tienen por ahí, porfa, y con eso podemos a lo mejor ir terminando. Sí, porque el chiste es ser consistente en la vida, y no que digas unas cosas en un momento. Napoleón decía, a ver, léelo. Dice, Napoleón decía, esto lo escribió el 13 de mayo del 2017, o sea, durante el gobierno de Peña Nieto, y puso una frase de Napoleón, si el crimen y los delitos crecen, es evidencia que la miseria va en aumento y que la sociedad está mal gobernada. Y uno acabaría diciendo, aplica. Aplica para este gobierno, más que nunca, además. Si pensaba que aplicaba en el pasado, con una razón aplica ahora. O sea, la violencia está fuera de control. El gobierno, es triste decirlo, pero para efectos prácticos es inexistente. En algunos casos, más bien, pareciera que el crimen ya tomó al gobierno, o son lo mismo. Sí. Y estos eventos que estamos viendo son penosos. A ver, otra vez, imagínate a estos muchachos festejando su graduación. ¿No? ¿En qué momento? Ponte a ver, ¿en qué momento igual estás más vulnerable? ¿No? Que en la fiesta, festejando el final de unos cursos, y entran otros, que yo todavía no sé el detalle, y entran y rafaguean, porque esté una persona, dos o tres. O sea, ¿en qué riesgo nos encontramos? ¿En qué riesgo nos encontramos? Y la gran respuesta del Estado mexicano, es decir, en otro caso, ah, es que estaban comprando, ¿estos qué estaban haciendo? O el gobernador, o sea, en vez de decir, ya los atrapamos, ya sabemos dónde están. ¿No? Porque además en México sí se saben dónde están. Punto. ¿O no? Generalmente saben dónde están. Yo ya no sé si ni siquiera eso sea posible, porque también se han dedicado a desmantelar, digamos, la parte de investigación, pero, o sea, vivir con esta angustia, con este miedo, otra vez en la reunión de hoy. O sea, es la incertidumbre. O sea, del 2006 para acá, hay 11.600 desaparecidos. O sea, ¿tú te imaginas cómo están las familias? Las mamás, las hijas, las madres, o sea, que no saben dónde están sus familiares. Nunca haberte podido despedir. O sea, es lo que mantiene, por ejemplo, a las madres de la Plaza de Mayo en Argentina, todavía en Vilo, porque no pueden descansar. Y aquí también tenemos muchas. Y creo que la gran decisión de estos días es, pues, vamos a cambiarle la contabilidad. O sea, otra vez, lo tratan, tratan al pueblo como si fueran niños. Sí. Pero niños con problemas. Pues, sí, digo, pues, sí. Un niño, te entiendes, inteligente. ¿Qué perfil de niños? Yo creo que deberíamos llevarnos como tarea de ambición de fin de año, tratar de regresar también a explicar más nuestra realidad. Porque contra las mentiras, yo creo que la única opción es la verdad. Y creo que dejamos durante mucho tiempo, dejamos el hueco, o no lo hicimos evidentemente bien, de que esta mentira, 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 se repitiera. Y si la gente no ve una verdad alternativa, pues, te compras esta. Contra las mentiras, la verdad. Y ojalá que podamos contribuir con nuestra verdad, cuando menos sobre los temas que en el gobierno todo el día te dicen que van bien. Pemex, unas cifras que también leía yo ayer. Pemex, ya la contribución neta que le da Pemex al país, pues, ya punto es. Si no es que ya lo es, porque igual no está bien contabilizado, es negativa. O sea, esta idea del Pemex grande y que el país vive de Pemex, no es cierto. Hoy los ingresos petroleros no representan más que el 6% de los ingresos de todo el presupuesto. Y no son ni el 6% de las exportaciones. Y se han convertido en hoyo negro. Y no es que estemos en contra de Pemex. Estamos en contra del pésimo manejo de Pemex. Ah, claro. Porque representa tan poquito no porque se haya diversificado la economía, sino porque la producción ha bajado y mucho. Las dos. O sea, una tiene razón. O sea, tomaron, este gobierno entró como con dos y tantitos millones de barriles. Dijeron que iban a llegar a esa cifra y ya en unos seis. O sea, no han podido hacer lo que dijeron que iban a hacer. Pero sí, afortunadamente, también la economía es más grande. Pero estos cuates manejan Pemex pues como manejan todo. Con las patas. Sí, no, no, no. Con las patas. No, no, no. Y no es su dinero, es el nuestro. Así es. Por eso no se justifica tener funcionarios incapaces e ineptos manejando el dinero de los mexicanos. No se justifica. Y también, bueno, pues este autoritarismo de elegir una ministra por dedazo, de quitar, de hacer ahí una grilla espantosa en el Tribunal Electoral. Y entonces ya hay alguien que está probada, o sea, que es prueba de que está del lado de Morena. Y bueno, pues las instituciones están tomadas por un señor que está tomando todas las decisiones por nosotros. ...cuatro años dijo a mí una ministra que jamás debe ser elegida una ministra por el presidente. ¿Es otro videíto que hay que poner? ¿Es otro? ¿Es otro? Esa rasura es ministra. Así es. Y entonces, bueno, nos vamos a enfrentar a unas elecciones en las que si gana Xochitl de todas maneras van a protestar, ¿no? Pero nos aguantamos. Nos aguantamos. Y lo bueno que en este país no hay nepotismo, ¿no? Porque eso dice el presidente. Y todos los casos de corrupción que ya conocemos de este gobierno, pues pensarlos, estudiarlos, le ponen en YouTube y les sale toda la información. Darle una estudiadita a los regímenes militaristas a ver si eso es lo que quieren para el próximo año de nuestro país, ¿no? Entonces, ¿no hay programas? Vero, ¿nos vas a andar de vacaciones? Sí, nos van a mandar. Bueno, yo no, personalmente, pero van a estar de vacaciones, van a regresar el 8, porque el lunes es, el siguiente lunes sería primero de enero, entonces, pues... Ok. Entonces, ¿para qué le deseen a su público una feliz Navidad y un buen año nuevo? Pues, dentro de todo, que tengan una muy bonita Navidad en familia, aprovechenla, ¿no? A quienes tienen a sus papás, a papá, échelos muchos, y también un feliz año nuevo, va a ser un año muy importante para México, así es que participen, y, pues, a estudiar, a trabajar, y que sea todo lo mejor para ustedes y para sus familias. Feliz Navidad, pásela muy bien, aprovechen a su familia, estén juntos en casita, cuídense del frío, y, sobre todo, pues, piensen en el México, que todos queremos. Yo también, si se puede, también desearles muchas felicidades, vengo de estar compartiendo con un grupo de mi preparatoria, bueno, cuando terminamos, o sea, que nos conocemos algunos de hace 50 y tantos años, y una de las reflexiones que nos hacíamos es que cada vez son más importantes las relaciones, o sea, para una vida feliz, para una vida completa, las relaciones profundas, importantes son muy relevantes, se es más sano si se tienen más relaciones, y yo creo que es una época para hacerlo, para disfrutar, estamos vivos, hemos librado COVID, hemos librado otras épocas, o sea, que también, a pesar de todos los problemas, tenemos muchísimos motivos para festejar. Así es. Bueno, muchas felicidades. Oigan, feliz Navidad, feliz Navidad. Nos vemos en 2024. Hasta 2024. Y ya estará Carlos de regreso. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.